Y quién me hará reír como lo hacías tú Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Y como te extraño ¡Llega! ¡Y es en Texas! ¡Y qué difícil es decirte adiós como te extraño! Y quién me hará reír como lo hacías tú Como te extraño Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Este adiós lleva por dentro nada, me consuela el corazón Y cómo te extraño Y nunca te olvidaré Y qué no daría por mirar el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Y cómo te extraño Y qué difícil es decirte adiós como te extraño Y quién me hará reír como lo hacías tú Y cómo te extraño Y cómo te extraño Y qué difícil es decirte adiós como un niño Y qué me hará reír como lo hacías tú Y qué difícil es decirte adiós como lo hacías tú suena el corazón, como te extraño, y nunca te olvidaré, y que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos, creo al ir tu voz y me, como un niño, como te extraño, y como te extraño, y como te extraño, y como te extraño. Gracias por ver el video.